Lidero a un grupo de 200 ingenieros en crear la plataforma para el metaverso y para la realidad virtual. ¿Le conoces a Mark Zuckerberg? Hemos tenido reuniones. Y le sugiero vayan a Google y pongan Silvana Moncayo Patentes y digan, ¡Ese es mi compatriota! ¿Se acordarán un video que hicimos de esto? Cuando descubrí que una cuencana está dentro del grupo directivo de meta, cambiando la visión del metaverso y lo que estas gafas pueden hacer en el futuro para juntarnos entre gente, llegamos a Seattle, a un marcas que impactan muy especial, Silvana Moncayo, para ver qué le pasó en su vida para que esté trabajando actualmente en esta compañía. Bueno, y estamos con Silvi en Seattle Ballard, en Estados Unidos. Para entrar en cualquier casa hay la costumbre de estar en medias. Si ven, por suerte vine con mis medias de piquero de patas azules. ¿Cuál definirías que es tu propósito en la vida? Así para demostrarle al mundo que una mujer latina puede llegar lejos, sentirse orgullosa de su país, para ayudar a que más gente latina llegue a ser así. ¿Cuál es tu puesto actualmente en la empresa de meta? General Product Manager, en el área de Oculus. Lidero a un grupo de 200 ingenieros en crear la plataforma para el metaverso y para la realidad virtual. ¿Cuál fue ese momento en tu niñez, en tu adolescencia de chiquita, que ya empezaste a soñar en grande, trabajar ahí en alguna cuestión chiquita, o sea, quiero cambiar el mundo? Muchos son mis papás. Mi papá, a pesar de que no tenía título normal, viajó por todo el mundo, mostró que un ecuatoriano podía liderar programas supergrandes, trabajó en proyectos hidroeléctricos en China, Estados Unidos, Portugal. Este muchacho me llena de orgullo. Mi mamá estuvo con nosotros en Ecuador, apoyando a mi papá que viajara y también trabajando. Es la mujer de los títulos, no llevo cuenta de cuántos títulos tiene. Criar niños, estudiar, liderar epidemiología en el país. Mucho la vi como que siempre querer ayudar y mucho también fue. Por más que me encanta Ecuador, siempre estoy muy orgullosa del país. Pues la UDA no tenía sistemas electromecánicos, microchips, cosas así que eran las que yo quería ser. Mucho fue porque no habían las oportunidades. Decidí salir por más oportunidades de estudio. No quería ser el ingeniero eléctrico que trabajara en etapa. Quería trabajar en cosas como estas, pero no quiere decir que algún día no regresen. No es nada contra el ingeniero eléctrico que trabaja en etapa, pero realmente cuando uno ve pensum de las universidades en torno a qué estamos aprendiendo en Ecuador, es algo que los profesores lo aprendieron hace 20 años de alguien que aprendió hace tanto tiempo y que lo que está pasando en el mundo es otra cosa. ¿Qué es eso? Que si es que mañana ve este video, Guillermo Lazo, que sobrevive su presidencia este fin de semana, y llega el lunes y dice, a ver, necesito nueva ministra de Educación. Ey, la mijina esa deseando. ¿Quién yo? Tráiganle. ¿Qué cambiarías en el sistema educativo ecuatoriano de algo que te ha servido? Una empresa en Meta que trabajas, con todas las que trabajaste en Microsoft, pero que no te enseñó el sistema educativo. Cuando yo llegué a la universidad de acá, las bases que yo tenía en razonamiento, muy buenas. Llegué y yo podía sacarte el mismo problema, la misma respuesta en una hora, razonando y pensando y analizando súper bien. Llegaban mis compañeros de acá, sacaban su mega computadora, la más avanzada, la calculadora más tech, y le sacaban la respuesta en 30 minutos. Yo sí ganaba en pensarle y razonarle, pero no ganaba en velocidad. Y para mí mucho de la educación en Ecuador es de eso. Le estamos enseñando por repetición y a razonar y a pensar que es muy valioso. No estamos enseñando a tomar las cosas que están a tu disposición y úsalas para llegar a tu meta final. A mí sí me pasaba, recuerdo, razonamiento enseñan perfecto, pero con el iPhone tomamos una foto de un ejercicio de álgebra, ya lo resolvían de una. Era un camino más corto, pero que estaba vetado para nosotros. Tampoco nos vayamos al extremo de solo tomar foto y resolver problemas, pero tener un equilibrio. Eres equilibrio para todo. La cultura latina nos enseña a ahorrar, pero no te enseña a invertir para poder llegar a la misma cantidad de dinero más rápido. Creo que así como te enseñan a leer y así como te enseñan historia, te deberían enseñar a invertir tu dinero desde una edad muy pequeña. Aquí la sugerencia, yo he leído bastante de eso. Empecé desde temas medio esotéricos como los secretos de la mente millonaria, el piensa y hasta rico de Napoleon Hill. Pero lo mejor que les puedo sugerir, acabo de leer, se llama Dinero de Tony Robbins, e imbatible de Tony Robbins. Básicamente el resumen de todo el libro es, genere ingreso, ahorrelos y vaya invirtiendo en una metodología que se llama Dollar Cost Average. Inversiones paulatinas cada semana o cada mes de un monto determinado de dinero. En cuestiones como fondos indexados, que es el SP500 acá, que está en la ñoña. Un momento para comprar. ¿Tú tienes acciones? ¿Cómo están tus inversiones? Algo que aprendí acá, no aprendí en Ecuador, es diversificar tu portafolio. Esa parte sí, está en la ñoña, pero hay otras partes como compañías internacionales que están bien. Está bien ahorita. ¿No viste en cuánto está mi suite chiquita ahí en Narancay? Me da esperanza, fuiste la mejor graduada de la asunción. Eras la típica nerd, solo estudiaba. ¿Cómo recomiendas a la gente pasar ese colegio? Asuntos de estudios, de profesores, de fiestas. Supongo que si tomabas. Sí, si tomabas. Todos los que tomamos tenemos chance aún de llegar a la meta. ¡Gracias, espitirus del cielo! Tenía novio y sí bailaba pegado, sí hacía las tres. Fui una de esas personas que balanceó muy bien el andar de fiesta, salir y el estudiar. Yo diría que la época del colegio para mí sigue siendo la mejor época de mi vida. Mis mejores amigas son, las cuatro mejores amigas son Cuencanas, que están en Cuenca todavía. ¿Qué recomendaciones das a aquel chico que dice, quiero ir a estudiar en el exterior? ¿Qué tips hay para poder entrar a una universidad en Estados Unidos? Lo primero que yo aconsejaría, piensen bien en el por qué. Tienes que tener una razón muy especial. Mía fue, mi carrera no había en Ecuador. No darte por vencido apenas tengas la respuesta de, hey, solo aceptamos a 2% de estudiantes internacionales. Las universidades te dejan trabajar un poquito, que no te va a ayudar con mucho, pero algo puedes balancearte en lo que es gastos de acá. Busca las universidades que tengan más aceptación para un estudiante internacional. Y pueden haber oportunidades de buscar community colleges. Puedes estudiar los dos primeros años ahí con las materias como las básicas, y luego te transfieres a una universidad grande. Maravillosa jugada. Porque una universidad grande te van a costar tus 40 mil, 50 mil dólares al año. Si haces el colegio comunitario primero, le bajas el costo a 15 mil los dos primeros años, y luego los otros tres te tienes que echar el costo grande. No te van a aceptar en una universidad famosa, si es que vienes de un community college cualquiera. Tienes que buscar el que en verdad ellos respeten. Estudié un año y medio en un community college. Me gradué con 4.0 sobre 4.0. Pero aparte de eso, escribí mi carta también. ¿Por qué yo quería entrar a esa universidad? ¿Qué es lo que yo quería lograr en el mundo? La universidad de Michigan tenía una aceptación muy bajita para estudiantes internacionales. Mando todo el paquete, pues, me aceptaron. ¿Y en la universidad seguiste farreando? Empecé ya a competir con gente de todo el mundo. Ya no era el gran pescado de Ecuador. Una más de toda la gente súper inteligente de todo el mundo. Ya no tenía chance de farrear tanto. Ahí es donde yo diría que empecé a batallar. ¿Te considerarías más gringa o ecuatoriana o ecuagringa? Ecuatoriana al 100%. Si tomas shumir aún. Sí, si tomo shumir. Es más, los canelazos de mi papá son los mejores de la vida y tomo uno cada noche. Ya sabes cómo hay gente que tiene su chocolatito en la mañana y yo tengo mi canelazo en la noche. Ecuatoriano que se respeta sabe que diciembre es miércoles, jueves, viernes, sábado. Mega comida y mega borrachera. Normalmente, después de una comida abundante, te da lo que comúnmente se llama la cuchifatiga, que ya te da ganas de dormir. En México creo que le llaman el mal del puerco. Pero lo mejor es el ecuashot café, limón y shumir pecho amarillo o shumir canuto. Con cualquiera de los dos te funciona. Te pones el limón en café, lo pones en tu lengua, lo dejas ahí, boom, el trago. La mezcla del café con el aguardiente te pone boom. El limón es muy agradable, tiene una sensación de café en la boca. Y lo más importante es que después de la comida te pone on. Entras a la universidad, que es algo que en cambio tu formación latina te sirvió mucho y te dio una ventaja versus los gringos. Yo sí era esa persona que estaba de detrás, viendo cómo todo funcionaba en la universidad. Grupos, estudiantes que se dedicaban a los comités para poder hablar con los maestros. Profesores que hacían su investigación, necesitaban estudiantes. Yo creo que sí viene de una cultura latina el ser lanzada. Como te digo, estaba con la inseguridad de que en realidad eso es la mejor estudiante. Pero lo que sí tenía era el que aquí es donde están estos grupos, cómo voy a hacerme esos grupos, cómo me lanzo. Y eso yo sí siento que es muy latino. El que a pesar de que no tenía todo y me sentía un poquito insegura, de que ya que chuches. Ya que chuches. De hecho, yo creo que me gradué de la universidad gracias al lema. Cojudo, pero seguro. Hay algo que yo siempre les digo a mi familia. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Si preguntas. Y lo peor que te puede pasar es que te digan no. Terminas en el mismo lugar en el que empezaste. Pero lo mejor que te puede pasar es que te digan que sí y ya entraste. Yo en realidad pregunté mucho y me metí en mucho. Tenía el síndrome impostor que cuando llegaba a casa decía, ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Se jodió. Pero si tú me veías de casa para afuera, seguridad absoluta. Las dos variantes, saber que el miedo al que dirán ha matado más sueños que el cáncer, es no se ahueven y láncense. Había una estadística incluso cuando preguntaban a los hombres que había un puesto y que el hombre decía, sí, sí, estoy calificado. La mujer dudaba más. Desde ese punto de vista, el hecho de ser mujer, el tema del machismo, ¿has notado algo? ¿Ha tratado de limitar tu carrera? ¿Y qué consejo les puedes dar a las mujeres? El machismo existe y el machismo hay en todos los lugares del mundo. Estén muy conscientes. Mucho es el sistema. Las compañías, por ejemplo, hoy en día, ¿qué más quisiera yo que cuando me siento en una mesa tomar decisiones importantes para la compañía, que vea más de una mujer en la mesa? Generalmente encuentro dos, tres, en medio de 30 personas que la mayoría son hombres. O sea, no es un problema solo que hay en Ecuador, sino desde Checa hasta Chicago. Va mejorando, pero todavía no es lo que debería ser. Debería ser una representación del mundo que es 50-50, que en especial cuando llegas a una edad en la que ya quieres más apoyo de balancear. Por ejemplo, si tienes niños. ¿Quieres a alguien que entiende el hecho de que, pues, por más igualdad que haya, pues la mujer va a cargar al niño? Y hay cosas biológicas que, pues, las mujeres van a pasar, que los hombres no. Pero eso no te va a entender mucho el trabajo. Te van a ayudar y sí, pero lo que más diría yo es de que no pierdas nada preguntando. Que te valga el que dirán. Tu mayor obstáculo eres tú mismo. Algo que es muy conocido cuando tú lees la descripción de un trabajo para aplicar para un empleo. Una mujer va leyendo línea por línea. Chequeando cada línea y dicen, ay, la tengo, no la tengo. Pero como la una no tengo, no aplico. Un hombre llega y dice, tengo el 80%, ya el 20%, pues, ah, pretendo y nos vamos. Eso es verdad. Eso es verdad. Cojudo, pero seguro. No pierdas nada preguntando. Un libro sobre este tema que nos puedas recomendar. Se llama How Women Rise. Habla mucho de mujeres, en especial en puestos altos que quieren salir adelante. Habla mucho de cómo una mujer se limita y cómo una mujer intenta basar su estilo de liderazgo, crear comunidades y que todos se lleven súper bien. Pero como todos sabemos, cuando llegas a una posición necesitas liderar con un punto de vista que a lo mejor se ve en contra de todos los demás, que te valga. Pero estás dando información clara para que toda una organización pueda seguirte. Crear una estrategia by consensus es lo típico que hace una mujer. No es una buena estrategia si es que quieres ser claro y empujar a mucha gente. Algo que yo sí he visto en Ulpik, si ustedes quieren proteger su propiedad intelectual, registrar su marca, vayan a ulpik.com. En mandos directivos, un hombre y una mujer, y el resto, los mandos ejecutivos, estamos igual 50-50. Cuando son 80% hombres o 90% hombres, hasta la discusión es distinta. A veces es hasta pendeja. Mucho de egos. Cuando estás 50-50, ya piensas dos veces los temas. Esa energía femenina de la comunidad versus la que del hombre, que normalmente, no, sacan la puta de la competencia. Ayuda a generar un equilibrio muy bueno. Universidad de Michigan, tienes un papelito, un título que decía que eres ingeniera eléctrica. ¿Qué le sugieres a una persona que dice, a ver, bueno, toca buscar camello, y ahora, ¿cómo se consigue camello? Mi camino estuvo un poquito como... Hola. What's your name? Emi. Where are you from, Emi? Sí, Yaron. ¿Tú hablas español? Sí. ¿Hablas dos idiomas? ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? ¿Por qué te cae bien? No sé. No lo sé, tú dime. Estas cuestiones son cosas que normalmente pasan en un mundo de mamás, y que algunas mamás se corren de esto. Nosotros en Ulpig en los Zooms, es normal que un hijo se meta. Yo por eso ya sé cómo está movida. Es chévere porque a la oficina se pone a entretener en el Zoom al bebé. Pero son cosas que los hombres normalmente no entienden bien. Y un tip a los hombres en torno a temas de la maternidad de los niños que nosotros no manejamos. Cuando Emi viene e interrumpe, yo intento que la dinámica no cambie. Porque así muestro que esto es parte de mi vida. Y yo traigo mucho de mis hijas al trabajo. En el trabajo la gente sabe que la razón número uno por la que yo trabajo, realidad virtual, es por motivar a que mis hijas digan, mi mamá se metió en algo que era distinto y abrió campos. Y creo algo nuevo. Y soy bien honesta. Si me dicen, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Recuerdo que yo intentaba decirlo inteligente. De que, ay, bueno, hoy leí un libro acerca de la... Y hoy hice esto. Hoy en día les digo, estuvo tan bonito. Lo mejor fue que mis hijas me abrazaron y me dijeron, mamá, te amo. ¿Has estado en algún Zoom? ¿Ha estado Mar Zuckerberg? ¿Ya ha salido la Emilia? ¡Ey! Hay juntos en los que ya cierro la puerta con llave y ya no. ¿Le conoces a Mar Zuckerberg? Hemos tenido reuniones que están tan grandes que, pues, sí, hemos estado en la misma reunión, pero con todo esto de la pandemia, pues, nos hemos visto en cajitas. Y yo diría que para los hombres es hazlo menos tabú. Me encanta la casa de Silvi. Es súper moderna, súper friendly con los niños. Uno no solo tiene que ir a lugares lindos 15 días al año de vacaciones, sino tienes que hacer que tu casa sea linda, porque es donde trabajas y donde pasas la mayor parte del tiempo. Y que parte de tener un lugar lindo es tener cosas lindas y que las disfrutes y que las vivas. Vayan a colineal.com y échenle ojo a esos detallitos. Normalmente tiene solo colineal para que justamente se sientan chéveres en una junta con Mar Zuckerberg. Al menos Mar Zuckerberg diga, oye, qué chévere tu casa, Silvana. No, volviendo al tema de fondo. Te gradúas, tienes un título, dices, thank you Michigan University, hay que buscar trabajo. ¿Cómo conseguir el camello acá en Estados Unidos? Inicialmente pensaba trabajar en ingeniería eléctrica. Se estaba aplicando a compañías como Samsung, compañías que son muy conocidas en ingeniería eléctrica. Es que me especialicé en varios proyectos como Quantum Dot Lasers. ¿Cómo le puedo explicar a mi abuelita que es Quantum Dot Lasers? Sistemas pequeños que tratan de crear energía a lo grande, que usan mecánica cuántica. Que ahora estoy muy emocionada, sé que hay una compañía en Ecuador que ya crea tarjetas, por ejemplo, cuartos blancos como los cuartos limpios. Vayan a ver nuestros marcas que impactan de Tarpuk, Chayabamba, que uno dice, hijo de tanques o ni cagándose en Ecuador. Microsoft vino en busca de estudiantes buenos en la universidad. Recibieron el nombre de un profesor de Computer Science que había tomado yo una clase. La compañía de Microsoft entró a la Universidad de Michigan y les dijo a dos de sus profesores más destacados, dame nombres de alumnos que deberíamos contactar. Y este profesor dio mi nombre. Entonces me contactaron, ven a entrevistarte en Microsoft. Ahí sí, ya no tenía síndrome tan de impostor. Ahora sí viene lo chido. Y les dije, no, gracias. Ya sé. Dije, pues yo no quiero codificar, no es algo que quiero hacer. Muy inteligente. Ahí estuvo una reclutadora muy inteligente, muy buena en su carrera. Me dijo, fue, ven, entrevístate. No importa si agarras la oferta o no. A la final del día te va a servir para práctica. Entonces vine, me entrevisté. En un día me ofrecieron dos puestos distintos. No me hicieron esperar para la respuesta. Me dijeron, aquí están los dos empleos. Mostraron Seattle. Era la época en la que en Seattle el clima estaba precioso. Porque ahorita parece el tambo, está helado. Helado. Hubo una persona que hasta ahora recuerdo, formó una conexión muy persona a persona conmigo. Y me dijo, mira, tú tienes algo. En esta compañía vas a llegar lejos. Por eso es que yo le invierto mucho a crear círculos de ayuda para otras mujeres en tecnología. Porque a mí me marcó la diferencia. Esa una mujer que me dijo, yo veo algo en ti, vas a llegar lejos. Entra. Si uno pone Silvana Moncayo, le salen patentes. ¿La misma Silvana Moncayo This One o una homónima? Sí, tengo más o menos creo que 32 ya aceptadas por la agencia de patentes de Estados Unidos. Me encanta pensar fuera de cajita. Me encanta la idea de proteger una idea para que en algún momento, cuando ya se creen ese tipo de productos, va a haber un nombre en un papel que va a ser el rasgo que dejé para el mundo que sigue. Y les sugiero, vayan a Google y pongan Silvana Moncayo patentes y digan, ese es mi compatriota. ¿Qué nos falta en la educación ecuatoriana para empezar a sacar patentes desde nuestras universidades también? Una seguridad de nosotros mismos. Eso es el, usando el término criollo por el mismo web, que te digan, ay, qué idea tan babosa. No la sacas, porque el minuto que se acaba la idea, empezamos a platicar con más gente y de ahí sale una buena idea. Es mucho de, utiliza tus contactos y háblalo y busca las maneras, pero no lo vas a encontrar solo, pues. Creo que aquí siempre destaco, cuando empezó Payphone en el Ecuador, los manes decían, no puede ser que otra alternativa internacional, que todos sabemos cuál es, pero no quiero decir el nombre para que no digan, está haciendo propaganda mala. Era muy fácil cobrar, pero era difícil tener tu plata en el banco en Ecuador o tenerla en efectivo. Decían, es un despelote, entrar a la transferencia, porque había que validar la cuenta, la banca virtual era una pavada. Entonces, cuando Payphone dijo, y hagamos una solución criolla, ese síndrome del impostor, pero chute, es que Ecuador es un mercado chiquito, no se va a poder, ya deben estar pensando los otros. Hasta ahora ni siquiera han llegado otros al Ecuador de los grandes. Creo que esa cuestión, yo siempre destaco de los Payphone Boys, dijeron, oye, solucionemos un problema a la sociedad. Se interesaron legítimamente, hicieron entre cuatro panas, qué te parece, qué te parece, qué te parece. Y esa conversación de abrir un día cuatro panas, nos dio una solución de que cuando en otras partes del mundo te oyen, que con tu celular puedes cobrar. Que vean un QR, puedes mandar un link por WhatsApp, o que ya en tu página web puedes poner en tres minutos. Yo puse en Ulpig, cuando hice mi producto mínimamente, yo mismo puse mi botón de pagos. Dicen, no, imposible, necesitas un programador. Pero vean cómo, siendo cuencanos y ecuatorianos, se llega tan lejos. Finalmente Silvio, ¿cuál es tu mayor sueño? Yo creo que estamos tres cuartos del camino, la mitad del camino. No pienso estar en dos compañías en toda mi vida. Creo que todavía me falta moverme de lado a lado. Sueños en lo personal es que mis hijas tengan todas las oportunidades que necesiten para poder crear su propio sueño. Yo quisiera abrirles puertas, que ellas verán cuál mantienen abierta, cuál abren, cuál cierren, pero que tengan la posibilidad de crear su propio sueño. Me ha puesto de un lado el sueño grande de ayudar a Ecuador, y mi manera de ayudar a Ecuador son los niños. Muchas veces que tengo la oportunidad de conocer gente como tú, mucha gente así, intento sacar la idea de, hey, ¿qué hacemos? Eso es parte de mi sueño, no está todavía. Lo otro por mí, por lo personal, es yo sí quiero jubilarme en un país como Ecuador. Sí quiero abrir campo para mujeres latinas. Pueda, así sea mentora de cinco en lo que me falta de mi vida, pero que esas cinco lleguen lejos, yo creo que para mí eso es parte de mi sueño. Me encanta siempre cuando hablo con Francisco Cornejo de Storybook, que es una startup para masajes de bebés que están en Miami. Igual siempre está pensando, oye, ¿cómo devuelvo al Ecuador? ¿Cómo doy mis membresías a niños ecuatorianos de áreas rurales que necesitan muchísimo más? Cuando logremos eso, es que festejarlo. ¿Has probado los helados con queso? No, los he probado. Ahora Silvi va en diciembre a Cuenca. Es que festejemos con helado con queso, que ya hay, Bogati tiene 220 locales. Ya ves la constante, la hija de mi pana Juanjo Ávila, nos vimos el otro día en un matrimonio. Le digo, oye, ¿pero qué le gusta para ir a festejar? Bueno, decía, mi hija es tu fan, quiere conocerte. Digo, chévere, llevémosle para festejar en algún lado. Digo, ¿cuál es tu comida favorita? A mí dice, los helados con queso de Bogateles. O sea, son cosas que los niños ecuatorianos están festejando y lo disfrutan mucho. Que cuando logremos ese proyecto con niños, podamos hacerlo. Y ver ahí cómo ecuatorianos locos nos juntamos para impactar positivamente en nuestro país, que nos falta muchísimo. ¿Cuál es un mensaje final que le puedes dar a ese niño de 17 años que está terminando el colegio? Quiere comerse el mundo, pero que sus circunstancias no le dan. Le dice, papi, quiero ir a Miami o a Michigan o a Harvard. El papá le dice, hijo, sueña alto, te quiero mucho, pero no tengo la plata para pagar esa universidad. Yo diría que no nada más te bases en una puerta. Que si esa puerta se cierra, no quiere decir que tus sueños ahí quedaron. Si no se da la Universidad de Miami, pues, ¿qué más hay? Que tengas más bien en cuenta cuál es el objetivo final. Hay muchas puertas que vas a tener que tocar y unas se van a abrir, otras no se van a abrir. Pero no pierdas el enfoque en el producto final. Y usa tus contactos. Crea contactos. Usa esa energía que tenemos los latinos de no nos damos por vencidos. Y no quiero decir, trabaja más fuerte. Sacrificate y no duermas. No es eso, sino usa los contactos, usa lo que tienes a tu alrededor. No te quedes con un solo camino. Me parece súper chévere esta visión que da la Silvi. En donde no solo hay un solo camino al éxito. Todos los caminos llevan a Roma. Entender el concepto de los pipelines, en los CRM. Donde si quieres vender al final a tres personas, necesitas llamar 100 puertas. Que era una ratio de conversión del 3% que tienen los CRM. Que no te quedes en una sola. Y creo que eso es lo que nos va a llevar a que al fin y al cabo, la máxima que siempre les repetimos en el programa, es que si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Pero estén nosotros a hacer ese cambio. Si quieren seguir inspirándose con otras historias de ecuatorianos, aquí les dejamos un par para que sigan metiéndole ñeque, porque cuando cambiemos la forma de pensar aquí, cambiemos la viveza criolla por la creatividad criolla, agárrense que dominamos el mundo.